Si usted no se ha enterado, más o menos ha visto por las redes sociales, aquí se lo explicamos en breve. ¿Qué ha pasado el último fin de semana? Nosotros hemos venido comentando aquí en El Mundo al Instante un personaje, Jorge Glass, ex viceministro, ex vicepresidente, perdón, de Ecuador, ligado a Lenin y también a Lenin Moreno y Rafael Correa, ellos eran presidentes, y bien sabemos que él estuvo ahí desde diciembre del año pasado en la embajada, primero como huésped, Paola, luego de eso se le otorgó el asilo político, y esta imagen que vemos a continuación, pues esto sorprendió a todo el mundo. Era la primera vez, algo inédito, insólito, que se veía a fuerzas militares y de seguridad trepando las rejas de una embajada, violando todos los derechos, sobre todo las convenciones internacionales, en el que todos los estados se rigen y tienen que respetar. Es una imagen que ya, sin lugar a dudas, va a quedar en la historia, como un mal precedente, de lo que significa incluso en estos momentos de algunos refugiados o también los que han solicitado asilo en varias embajadas, por ejemplo, lo que está pasando en la embajada de Argentina, donde hay muchos de la oposición venezolana que están ahí en Caracas tratando de buscar un asilo. Pero bueno, volviendo al tema de Ecuador, que realmente es inaudito porque se ha violado la Convención de Viena de 1961, prácticamente sacaron a golpes, y teniendo en cuenta también la misión diplomática, ahí vemos precisamente el encargado de negocios, mira cómo es jaloneado. Bueno, ahí ya la policía trata de poner un poco paños fríos, pero evidentemente la violencia escaló, ¿y escaló en dónde? En una embajada, que significa que es un territorio extranjero, es la extensión del país de origen, señores. Es decir, no se puede violar, no se puede penetrar, no se puede ingresar a un territorio ajeno, lo que significa una invasión, evidentemente, a México, y esto ha generado la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo que también ha significado, Paola, que en las últimas horas, mediante una conferencia de prensa, hayan dicho que Ecuador y México, aparte de romper estas relaciones diplomáticas, pues esto evidentemente va a tener un impacto en los ciudadanos, en los nacionales, ¿no? Y ahora lo que se viene también es una denuncia entre la Corte Internacional de Justicia, es importante mencionar eso, que ya se está preparando, y también hay reuniones en la OEA. En la OEA, correcto, sí, ¿no? Exactamente. Para abordar justamente esta crisis que se está viviendo entre Ecuador y México. La OEA, por cierto, ha condenado este hecho, y no solo la OEA, Carmen, sino una gran cantidad de países, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Panamá, el Perú, claro que sí, Venezuela, Honduras, Nicaragua. Sí. Y la lista sigue. Y hablando de Nicaragua, por ejemplo, ya ha roto formalmente relaciones diplomáticas, porque ya no había roto con anterioridad, pero ya es, ahora sí, formalmente. Entonces también se están generando reacciones mediante cancillerías, y claro, esta imagen me parece que es la más potente de lo que ha ocurrido en esta jornada de violencia, un asalto, una embajada, un evento que incluso me parece que ningún tipo de dictadura se ha visto, ningún tipo de dictadura se ha atrevido a tanto. Así es. Y esa es la reflexión que tenemos, pero también debemos de conocer la postura ecuatoriana, porque dicen, ya, ¿y por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque ahí le habían otorgado el asilo, con la espera también de ese salvoconducto, aquí en un asilo político, a Jorge Glass, un ex vicepresidente vinculado a Lenín Moreno, a Rafael Correa, con dos sentencias firmes por haber recibido un caso coimas de Odebrecht, y también el otro por casos de corrupción. Entonces, es increíble lo que ha ocurrido, Paola, sin palabras. Algunos catalogan esto como un secuestro en territorio extranjero. ¿Y dónde está Jorge Glass actualmente? Pues ya ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad. En La Roca, así es, Paola, pero para entender un poco el paso a paso, ¿qué te parece? Hemos hecho una cronología de los hechos para entender qué ocurrió. A ver, hechos claves del ingreso ilegal a la embajada de México en Quito, la noche, el 5 de abril, un día después de nombrar a la embajadora, ser una persona no grata. Y ustedes dirán, ¿por qué nombró a persona no grata? Bueno, también declaraciones de AMLO, de por medio que generaron crispaciones, asperezas. Bueno, y que México concediera el asilo a Jorge Glass, el personaje que estamos comentando, Ecuador desplegó un operativo militar en las mediaciones de la embajada de México. Algo de por sí ya muy complicado. Seguimos ahora con el segundo. El personal de las fuerzas de orden de Ecuador ingresó de manera ilegal a la embajada tras brincar la barda, y eso lo tenemos en imágenes, lo que acabamos de ver. Y vamos con el siguiente. ¿Qué pasó? A ver, el jefe de la cancería, Roberto Canseco, intentó detenerlos. Las fuerzas ecuatorianas le apuntaron con un arma de fuego, adicionalmente sometieron al elemento de seguridad de la embajada. Imagínate, vamos al cuarto. Dos vehículos de las fuerzas ecuatorianas ingresaron ya finalmente a la embajada, al recinto diplomático, y seguimos. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Glass finalmente, lo subieron a uno de los vehículos y partieron de la embajada. Roberto Canseco intentó detener los vehículos, como hemos visto en las imágenes, no obstante, las fuerzas ecuatorianas lo detuvieron y lo sometieron y lo pusieron de rodillas. Y esta imagen me parece que es la concluyente, es la imagen que representa lo que ha ocurrido. Y la gran pregunta es, ¿por qué Daniel Novoa lo hizo? Hay muchas preguntas que deben de responderse, porque evidentemente, como te estaba comentando Paola, se ha violado el derecho internacional. La Convención de Viena de 1961. Y claro, y muchos dirán también por la postura ecuatoriana, es que también se ha violado el artículo número 2 de la Convención de Asilo Político de Caracas, donde se dice que evidentemente que una persona que tiene una sentencia firme no puede recibir asilo político. No es una persona que esté investigada, es una persona que tiene dos sentencias firmes. Entonces, claro, ese es el argumento ecuatoriano, pero claro, ¿cómo se pondera también esto? Y es importante analizar, pero Paola, vamos a entrar ahora a las declaraciones de los funcionarios, de los personajes en cuestión. Y vamos a empezar primero con Roberto Canseco, a quien nos movemos ahí de rodillas, parándose, tratándose de reincorporarse. Así es, el jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible, no puede ser, es una locura, no puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito arreglar. Dijimos qué estaba pasando, estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la Embajada. Y ahora, ¿qué te parece, Paola? Si escuchamos a la Embajadora de México en el Ecuador, Raquel Cero. ¿Qué ha dicho en las últimas horas? Adelante. Por eso yo pienso que el presidente Novoa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra Embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. Bueno, son 18 representantes de esta misión diplomática que estaban ahí dentro de esta Embajada que ha sido asaltada. Allá se encuentran todos en México, en territorio mexicano. Evidentemente, también con los trámites en cuestión a nivel internacional porque viene una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, lo primero que debo de decir es que el impacto va a ser notorio en los ciudadanos. Es decir, en los mexicanos que se encuentran en territorio ecuatoriano, los asuntos también internacionales, los asuntos consulares también se van a ver afectados. Entonces, por eso que desde la OEA se busca que se establezca algún tipo de comunicación o ordenación para evitar esto. Eso en un primer momento. Ahora, lo que pueda significar luego esta denuncia en la Corte Internacional de Justicia, ese es otro aspecto, es otro escenario evaluar. Pero quien también se ha pronunciado, porque es importante conocer claramente la postura de Ecuador y hablando precisamente de ese tratado, de esa convención de asilo diplomático de Caracas, de este artículo que te comentaba, que no debería ser refugiado político una persona con sentencia firme, pues esto es lo que ha dicho Gabriela Somerfield, la canciller. Adelante. La embajada mexicana, a recibir al señor Glass Spinell, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. Pero para poder entender todo lo que viene pasando en Ecuador, la sensación, la percepción de lo que significa también las implicancias, me voy a comunicar en estos momentos, Paula, vamos a hablar con Hernán Higuera, el ex periodista de Coavisa. Muchas gracias por estar con nosotros, Hernán. Muy buenas tardes de Perú. Buenas tardes, Hernán. Hola, Carmen. Un gusto saludarles. Muy buenas tardes con toda su audiencia. Pues sí, expectantes de cómo termina esta tormenta diplomática que inició tras la disrupción en la Embajada de México, que no la esperaba nadie, pero que hoy nos tiene en cierta incertidumbre, precisamente. Claro que sí. Hernán, estoy con Paola Moreno en estos momentos en la conducción. Hola, Paola. Tenemos muchísimas preguntas que hacerte, pero realmente la más concreta, y me parece que es lo que la Comunidad Internacional se pregunta, ¿por qué Ecuador hizo eso? ¿Por qué Daniel Novoa ejecutó un asalto en la Embajada de México en Quito? Bueno, todo empezó el día jueves, mejor dicho, el día martes, cuando el presidente Manuel López Obrador hizo ciertas declaraciones que llamaron la atención a la diplomacia ecuatoriana, poniendo en duda al presidente de México las elecciones presidenciales que se realizaron en el país en febrero del 2023, claramente tomando una posición hacia lo que él llama partido progresista en el Ecuador, me refiero a la Revolución Ciudadana, en el sentido de que la entonces candidata Luisa González habría perdido, porque según el presidente López Obrador, se asesinó a Fernando Villavicencio, el candidato presidencial, y le echaron la culpa a la candidata de la Revolución Ciudadana. Eso es lo que decía el presidente Manuel López Obrador, en un claro sin sentido, porque las cosas no son como a él le contaron. Lo entendemos, lo entendemos claramente. Entonces, a partir de eso se empiezan a resquebrajar las relaciones, hay que señalar que el presidente Manuel López Obrador ha dado asilo político a algunos ciudadanos exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, que tiene problemas con la justicia, allí eso ya es de conocimiento. Entonces, lo que se pretendía ahora es darle asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, algo que en el Ecuador eso es, digamos, motivo de debate y de discusión. Recuerden ustedes que el país, el Ecuador, vive una polarización política entre correístas y anticorreístas, y entonces eso ha marcado una línea de decisión del gobierno de Daniel Novoa, que busca, precisamente, que no se vuelvan a burlar del país, como ya lo hicieron hace poco. Recuerden ustedes que María de los Ángeles Duarte, la ex ministra de Obras Públicas, estuvo asilada por bastante tiempo en la Embajada de Argentina, y de la noche a la mañana fugó. Digo fugó porque tiene una sentencia ejecutorial, ¿no? Ellos dicen que es una persecución política, pero en temas de justicia, pues, en todos los políticos de todos los partidos y movimientos en nuestros países, en Latinoamérica en general, recurren a la figura de la persecución política para no dar cuentos. Sí. Eso ocurre ahora. Entonces, lo que se pretendía era evitar que el gobierno de Manuel López Obrador continúe insistiendo en darle asilo político, que era lo que iba a pasar. El Estado ecuatoriano o el gobierno del Ecuador no le iba a dar el salvoconducto, por lo tanto, se preveía que Jorge Glass salga de la Embajada, obviamente en un auto de la diplomacia mexicana, y eso es lo que no se iba a permitir. Entonces, por eso ocurrió lo que está ocurriendo ahora. Claro. Pero según cómo nos estás contando... Que no se justifica. Claro, no se justifica. Y según cómo nos lo estás contando, y la cronología y tal, da a la interpretación de que quizás el gobierno de Daniel Novoa lo hizo como una especie de respuesta a México después de lo que había dicho el presidente mexicano. ¿Cierto? Porque según lo que sabemos es que Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, ya estaba en la Embajada de México en Quito desde diciembre. Así es. De hecho, la primera protesta que puso el Ecuador fue muy clara, y fue declarar persona no grata a la Embajadora de México en Quito, ¿no? En Ecuador. Claro. Y pidió que en 72 horas la delegación mexicana abandone el territorio ecuatoriano. Esa fue la primera medida. Pero lo que se preveía luego de eso es que la misión diplomática abandone el país, pero inmediatamente el presidente López Obrador decidió darle asilo. Fue en cuestión de horas. Y por eso la segunda reacción del gobierno ecuatoriano que se va contra las normas internacionales es precisamente la toma de la Embajada. A mí me gustaría que puedas trasladarnos un poco el comentario, la opinión, lo que se dice en las calles, luego de lo que se hizo, porque evidentemente la condena a nivel regional y mundial, eso es clarísimo, es categórico, ¿no? Ya todos los países se han pronunciado porque estamos hablando de un asalto a una Embajada. Entendemos el personaje y el protagonismo de Jorge Glass y lo que significa ese asilo político, pero también analistas internacionales dicen que tal vez habría otros mecanismos y que ese mecanismo fue el más radical. Por ejemplo, no darle el saldo al conducto a Jorge Glass para que saliera de territorio ecuatoriano. Eso por un lado, y así lo están advirtiendo, pero por otro lado, también se está diciendo que, bueno, lo que se ve con los antecedentes de personas o protagonistas ligados aquí en Rafael Correa, prácticamente que buscaron asilo en embajadas, no solamente de México, sino también de Venezuela, eso pone en claro un poco el panorama y el lineamiento también políticos y la sintonía política que hay. Por favor, coméntanos. Bueno, es clara igual la polarización, ¿no? Evidentemente de forma mayoritaria hay un respaldo a la decisión del presidente Novoa, pero no dejan de existir las graves condenas por irse contra la normativa internacional, es decir, la gente está consciente de que eso que se hizo no se debió hacer por cumplimiento a las cláusulas del derecho internacional. Pero también el país está como muy cansado de la injusticia, de la falta de acción y de esta tibieza para tratar a personajes que están liados con la justicia. En el caso de Jorge Glass, él tiene dos sentencias ejecutoriadas, no cumplió la primera sentencia porque ahora estamos investigando el caso Metástasis, el caso Furga, y en esos chats ha salido el hecho de que Jorge Glass habría sido beneficiado de la compra de jueces que lo pusieron en libertad porque él estaba en una de las cárceles más grandes y más seguras del país, la cárcel de Plata Funda, y lo sacaron de la noche a la mañana, sí lo sacaron con un recurso judicial y nadie se explicó por qué. Hoy recién entendemos cómo es que se dieron las cosas y Jorge Glass salió en libertad. La Revolución Ciudadana lo lanzó como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de febrero del 2023 y él por su situación ilegal dio un paso al costado y se posesionó a Luisa González como la candidata a la Revolución Ciudadana. Glass ya en libertad no estuvo exento de polémicas incluso sentimentales con una exsecretaria de él. Ha estado constantemente en la palestra pública por sus cuestionadas acciones y tiene dos sentencias, tiene un monto económico por devolverle al Estado, me parece que son 14 millones de dólares que no los ha devuelto y a este personaje México le intentó dar asilo político. Entonces, evidentemente, los cuestionamientos públicos en redes sociales, en el conversar de la gente diario, bueno, estuvo bien que no se permita la fuga de este ciudadano, pero claro, hay un lío con las formas. Hernán, y ahora sabemos que Jorge Glass ya está en una prisión de máxima seguridad. ¿Cuántos años deberá estar en prisión? Le resta por cumplir dos años para resolver su situación legal. Él está ahora sentenciado por el caso Odebrecht y por un caso, me parece que es de peculado, no estoy seguro ahora, pero también está haciendo malversación de fondos, pero también está investigado, está siendo investigado por el caso Metástasis, está siendo investigado por un caso de recursos de la emergencia que se dio el Ecuador en el año 2016 por el terremoto en la provincia de Manaví y Esmeralda. Allí eso también lo está investigando la Fiscalía porque al Ecuador le pidieron recursos económicos, nos subieron dos puntos en el IVA para financiar esa reconstrucción y bueno, la gente en Esmeralda y en Manaví dice que no hubo tal reconstrucción, la gente vive todavía las secuelas de ese terremoto, pero es cuestión de ir, viajar allá y conversar con la gente. Hernán, ahora, hay dos preguntas claves que me gustaría hacer. Se está capitalizando políticamente esta situación porque me refiero a comidas a este referendo, o sea, si lo tomamos en ese ámbito electoral, por el referendo. Ahora, por otro lado, se espera pronunciamiento de Daniel Novoa en las próximas horas, me parece eso clave también para dar un mensaje porque no se le ha visto o me podrías tú por favor corroborar esa información, ¿no?, públicamente hablando. No, el presidente Daniel Novoa el fin de semana estuvo en la provincia de Ipapura, no emitió un mensaje directo o referente al impasse diplomático en México. En redes, un poco. Todavía lo ha hecho, tampoco lo ha hecho en redes sociales, pero ha dicho de forma general que el Ecuador no va a tolerar más impunidad, eso es lo que él ha dicho. Entiendo que están planteando la estrategia para irse a defender frente a la OEA y explicar los argumentos de por qué tan difícil situación. El que sí ha hablado es el secretario de Comunicación, explicando un poco en resumen lo que yo te estoy diciendo ahora, ¿no? Él habló esta mañana y dijo que ha sido una situación difícil, pero que era lo uno, o permitir que se fugue y recibir el cuestionamiento de la ciudadanía hacia el gobierno o someterse a una situación de romper diplomacia con México, pues se fueron por la opción uno. Lo otro que tú me preguntabas era, perdóname... Sobre el referendo, Hernán. ¿Cómo se está capitalizando esto políticamente, no? Bueno, la situación se pone más complicada porque no solamente se rompen relaciones con México, sino que también se rompen todas las relaciones políticas entre Daniel Novoa y Rafael Correa. Lo peor de todo esto es que la mayoría de preguntas de la consulta popular que se viene el 21 de abril están sujetas precisamente a reformas constitucionales que requieren precisamente de los votos de la mayoría en la Asamblea. Con lo que pasó el día viernes, pues, a partir de esa país ha pedido a la reunión del presidente Daniel Novoa, ha dicho que van a llevar a juicio político a la ministra de Gobierno y a la canciller y evidentemente van a pasar a la oposición, con lo que el gobierno del Ecuador se quedaría sin mayoría legislativa para impulsar las reformas que nos están preguntando a los ciudadanos en la consulta popular. Es un lío político-electoral bastante denso porque allí, por ejemplo, están preguntas como la extradición, están preguntas como si queremos que Fuerzas Armadas usen las armas incautadas a la delincuencia, todo esto en medio del conflicto interno de inseguridad que vive el país. Entonces, es un panorama bastante tenso, bastante tenso. El estado de excepción se termina hoy. Hoy se termina. Sí, hoy se termina el estado de excepción. El presidente Novoa ha decretado esta madrugada que las Fuerzas Armadas y la policía continúen trabajando como vienen haciendo en operativos, en el control de las cárceles, declaradas zonas de seguridad. Y bueno, la situación política también es bastante tensa. Ahora mismo la Asamblea no se ha pronunciado porque están en vacancia legislativa. Entonces, eso como que le ha bajado en un punto apenas la polémica política que ha desatado esta acción desde la noche del viernes. Y Carmen, te preguntaba un poco, Hernán, sobre el termómetro en la ciudadanía, si estaban a favor o en contra, porque el daño a la reputación de Ecuador ya está hecho. Entonces, ¿cómo se ve Ecuador en los ojos del mundo? ¿Cómo se va a ver ahora después de este asalto a la Embajada de México como un país autoritario? No necesariamente porque hay argumentos de defensa, ¿no? ¿A qué país le gusta que sus prófugos sean asilados, por ejemplo? Esa es una línea argumental que van a exhibir ante los organismos internacionales. Y además que el presidente Manuel López Obrador no es la primera vez que lo hace. Si nos remitimos a la historia, ya lo hizo con Evo Morales, cuando Evo Morales tuvo que salir de Bolivia. Entonces, eso me parece, fue en noviembre del 2019. Entonces, sí, evidentemente la imagen del país ha venido a ser cuestionada, pero entendemos que diplomáticamente esto, o aspiramos a que esto se resuelva o se aclare, exponiendo los argumentos. Como te digo, en la ciudadanía hay esa tristeza y esa pena por el daño a la imagen del país, porque aparece como un país que no respeta los derechos internacionales o los convenios y los tratados. No, a ver, es así, porque el situación era una situación bastante difícil y complicada políticamente hablando, y también en cuanto se refiere a la política internacional. Claro, por supuesto, Hernán. Y vamos a estar en expectativa, querido Hernán, sobre lo que ocurre en las próximas horas, porque ahora viene el papel de la defensa, de exponer argumentos, de hablar también, por ejemplo, de este artículo número 2 de la Comisión de Asilo Diplomático, de Caracas, también de Montevideo, donde se habla precisamente de ese punto sensible que tú has tocado, que no se puede dar asilo político a una persona con sentencia firme. Entonces, me parece ese que puede ser el argumento incluso que la canciller ha expuesto una y otra vez, pero sin lugar, Hernán, yo también considero, y me sumo también a la opinión de Paola, la imagen de Ecuador, lo que va a venir después, lo que significa esto, me parece que es un antes, un punto de inflexión, un antes y un después en la historia moderna. Nunca antes se había visto entrar a una embajada de esa forma y ver a un encargado, un jefe de cancillería, siendo sometido por la policía. Es decir, sin palabras, querida Hernán, yo te mando un fuerte abrazo, compañero, colega, y no sé si quieras agregar algo más. Bueno, sí, esperar que a nivel ciudadano no se piense que en el Ecuador no cumplimos los compromisos, ¿no? Son cuestiones, digamos, políticas, judiciales que deberán resolverse y plantearse en su debido momento y esperar que esta tensión y esta incertidumbre pasen pronto. Claro que sí. Hernán Higuera, periodista de Coavisa, nos ha atendido el día de hoy aquí en 24 horas, mediodía. Muchísimas gracias, Hernán, por todo lo que hemos conversado el día de hoy, que nos ayuda a entender lo que está sucediendo realmente entre ambos países, así es. Por supuesto, muchas gracias, Hernán. Bueno, Paula, yo me despido.